Medalla de oro en dos categorías del primer concurso de cafés tostados en origen Ecuador es el premio que obtuvo Uber Ontaneda León con su emprendimiento que tiene alrededor de dos años en el mercado. Soul Coffee es una línea que abrimos con mi esposa con la idea de poder promover la cultura de consumo responsable y pagar precios justo con los productores. Tenemos lotes de Pichincha, de Zamora y obviamente de la provincia de Loja. Y justamente tuvimos la oportunidad ahora de este concurso de conocer el evento y participar con unos deslotes de nuestros productores lojanos. Su dedicación, empeño y trabajo en la producción del café la heredó de su familia, la cual desde hace muchos años se dedican a esta actividad. Mi abuelo que el día de hoy todavía lo tenemos con vida, el señor Gilberto León, era de las personas más influyentes en el tema de comercio de café. Luego mi mamá y mi papá comenzaron el tema de procesamiento de café, ya vender el producto como proceso terminado, en este caso como tostado y molido. Como profesional cuenta con siete años de experiencia a nivel nacional e internacional y gracias a su formación como catador, tostador y barista, ha logrado innovar la producción del café lojano. Tenemos equipos de última tecnología, como pueden ver hay tostadoras grandes, tenemos tostadoras de laboratorio, tenemos medidores de humedad, actividad de agua, tenemos mallas, también tenemos algunas máquinas, molinos, máquinas de espresso, molinos para espresso. El toque especial de esta empresa es el control de calidad que realizan al producto, así como también el aroma y el sabor exquisito. Y buscamos siempre trabajar con los productores que también tienen una idea más abierta de poder realizar cafés especiales, porque también es el productor antiguo muy cerrado, pero hay productores que tienen como que esa predisposición para poder aprender y mejorar, que esa es la idea. Los productos de Soul Coffee han alcanzado una gran aceptación en Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Además está en el mercado lojano y otras provincias del país. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, informó Marisela Torres.